To the left hand side please, all the people to the concert, please left hand side, all the people to the concert to the Tina Turner, left to the left, come on, now, now, or en español los que van al concierto de Tina por favor pasenle por la puerta izquierda, vamonos